Bueno, esta jornada que la estamos organizando entre varios organismos, con la legislatura provincial, Ministerio de Hacienda, Fondo de Créditos, el Ministerio de Industria, el Polotic, justamente tiene como objetivo, bueno, de alguna forma sensibilizar, desarrollar, difundir toda esta información que hoy no se sabe mucho sobre el funcionamiento, la regulación y cuál es la función de una criptomoneda. Entonces, bueno, Misiones está trabajando en este tema, ustedes saben, Misiones siempre hace punta en cuestiones de vanguardia, no es casualidad la conducción del partido, el ingeniero Rovira siempre nos marca un rumbo en cuanto a trabajar en cuestiones avanzadas, lo se ha hecho con la escuela de robótica, se ha hecho con la escuela disruptiva, con la educación emocional, y también estamos avanzando con esta línea de trabajo, que por ahora es difundir y trabajar en lo que es el funcionamiento de una criptomoneda, pero sí ya pensando más adelante en lo que podría ser el desarrollo de una criptomoneda en base emitida por el Estado Provincial. Entonces, ¿se van a seguir desarrollando estas capacitaciones? Entiendo que sí, porque es lo que se viene, es el presente y es el futuro a la vez. Para nosotros la criptomoneda tiene, como decía Alberto Chegaray, tiene muchas funciones, puede ser utilizada como reserva de valor, como una forma de atesoramiento, pero también puede ser utilizada como medio de pago para dinamizar la economía local. Ustedes imagínense la emisión de una criptomoneda que sea aceptada por el público, que sea aceptada por las empresas y genera toda una corriente circulante, es como que tenga más dinero en circulación, y siempre más dinero en circulación te genera más consumo, más venta, más producción, que también es el objetivo de tener una criptomoneda masivamente funcionando, pero que por supuesto sea estable, que sea que le dé resguardo de valor a quien la usa. ¿Es importante también que los comerciantes se sumen a esta nueva oportunidad? Sí, por supuesto, por eso esto es un trabajo de difusión, de explicación, para que este proyecto que se quiere, cuando se llegue el momento de implementarlo, cuente con la mayor aceptación. Toda moneda funciona cuando tiene mayor aceptación. Bueno, lo mismo pasa con la criptomoneda. Cuanto mayor aceptación tiene, mayor difusión y mejor funcionamiento va a tener. ¿Qué es lo que se debe, cuando 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 se debe, cuando